En 1990, que ganas el Festival Oti, ¿cuántos años llevabas casado, Carlos Cuevas? Me cantaba en el 85. Cinco años. ¿Cómo conocieron Marta y tú? En el Charles Crepas, yo trabajaba de mesero y cantaba. Charles Crepas, Miguel Ángel de Quevedo, casi con Insurgentes, ¿no? Y ahí cantabas tú. Ahí cantaba yo, con la guitarra, echaba dos turnos. Y llegó Marta. Y mesereaba. Llegó Marta porque terminó su carrera de químico farmacobiólogo. Llegó con tres a cuatro amigas, llegaron a festejar ahí y después ya ella me pidió que... No, no es cierto. Que nos viéramos diario, ¿no? No, pues se dio la relación. Duramos ocho meses de amigos. Ocho meses de amigos. ¿Y es verdad que nunca habías tenido una novia, Carlos? Nunca. ¿Eso es verdad? Nunca he habido. O sea, tu primera novia fue Martita, tu señora esposa. Sí, la única mujer en mi vida, te dije. Es una gran historia de amores. Fíjate nada más. ¿Y cómo le pediste que se casaran o se tuvieron que casar? No, no. ¿Sabes que es muy mexicano eso? No, 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 porque Carlita nació cinco años después. Ah, ok. Ella fue la que trajo la torta bajo el brazo. ¿Carlita, tu primera hija? Mi hija, sí. Nació en el 90, el primero de octubre, yo gané el primero de noviembre en la OT y el primero de diciembre en la Internacional. ¿Y ganaban dinero o nomás una medallita por haber ganado? No, no, nos dieron 30 mil dólares en la Internacional y aquí nos dieron también como 120 mil, pero es algo así. Pues imagínate, yo ganaba 200 pesos diarios en el PRIM y me dan esa lana, yo estaba feliz. Entonces por eso tenía que talonear de diario. Trabajaba en el PRIM, después me iba al Caballo Negro, el mismo día. Y de repente llegar e insistirle a la gente que el bolero, que es lo que te tiene que gustar, bueno, pues no estaba de moda, lo único que le gustaba era a ti en aquel entonces. A mí y gracias a Dios a Raúl Velasco, que fue el que impulsó mi carrera, porque él apostó todo por la canción de un bolero que ganara. Gracias.